Un pacto para vivir Odiándonos sola, sol, revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así Escalpando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Loco y sin humor Loco y sin humor Loco y sin humor Loco y sin humor Si hoy te estuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo No puedo hacerlo Son mi Dios Te veo beso Te veo beso rojo Y tierno Que idiota Te hace el amor Y yo quiero darle rienda Y hoy quiero darle rienda A esta superstición Un pacto para vivir 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 Para vivir Que buen momento, ¿no?